Hola mi bebé, ¿cómo estás? Oye, te mando este audio porque te extraño demasiado Y quería saber si voy a ir a tu casa porque ya no me diste nada Ah, sí, sí, entonces olvido que estás con tu cariño Creo que se me va a dar si no te preocupes De arreglarme con tu cariño No quiero estar sin ti, tu cariño ya no sentí No quiero estar aquí, mejor alejarte de mí Yo todo lo quiero, bebé, feliz Esa lágrima me mata a mí, a mí, a mí, a mí Yo ya no puedo, me presionaste Sonreíste, viste, luego me empujaste Lo pedí todo, me abandonaste Pero no me quejo, sálvame el coraje Miro el espejo, me miro sexy Me pongo aretes y despacho muchos selfies Tengo la lista, le mando a todos Y mis cabinetes están hechos de oro Soy el tesoro, una leyenda Busco una ruta como Cinderella Una novela, es lo que hacemos Si no te proteges, aguas con mis dedos Andamos pedos, nos divertimos en la cama Siempre nos reímos cuando andamos bien creídos Porque el algo está sirviendo y la cama está hirviendo No entiendo lo que está diciendo Pasa mota y yo lo prendo Se lo paso a mi canal Siempre algo leve con planta medicinal Baila con tanta morra que parece chambelán Cuando saco la bolsita siempre sí se hacen fans Yo quiero verte mamá Solo quiero darte un beso mamá Llama a mi celular y regreso mamá Yo ando con otra pero respuesto mamá Y es lo cierto mamá Solo quiero acariciar tu cuerpo mamá Que me sobe sana sana y despierto mamá Te pala a ver cada quien le llamaste con mamá Y ando suelto acá Perro de la calle pero soy elegante Elegante Siente, 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 siente Siente, 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 siente Siente, 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 siente A mi, a mi, a mi, a mi Siente, siente, siente Siente, siente, siente ¿Cómo estás? Oye, te mando a usted a alguien porque me entras en la mafia Y quiero saber si podía ir a tu casa porque ya no me dijiste nada Ah, si es cierto se me olvidó que estabas con tu pareja o algo así me dijiste, ¿no? Creo que se me iba a hacer giro o algo así, ¿no? ¡Gracias!